No hay manteca No hay manteca Vamos a sacochar No tengo manteca Solo hay cebolla, pimienta y sale otra vez No hay manteca No hay manteca Mamá, 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 busco manteca Pa' cocinar Pero yo no la encontré Ahora sí hay que sacochar No hay manteca No hay manteca Oye, la cosa se ha puesto mala La manteca se acabó Ahora hay que casar con agua Oye, vina y sin carbón No hay manteca No hay manteca Solo Vaya que se acabó la manteca No hay manteca No hay manteca ¡May manteca! ¡May manteca!